La estrella del canto Cinesita Masculina 2017 Y es para ¿Qué es el público? Y es para Samuel Delgado Mucho estilo Mucha seguridad Y es para Dicen que por las noches Nomás se le iba al impuro tomar Dicen que no dormía Nomás se le iba al impuro tomar Un ángel mismo cielo Se exclame y se acudiré su llanto Cómo sufrió por ella Y hasta en su muerte la fue llamando En coune跟你 Dicen que no agencias Volve a ser ¡Gloria! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!